ya 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 y en vio dijeron 4 100 vio no vieron mal este también está relajando cuando te va a quitar mi teléfono yo quiero quitarme en 10 años vamos a tener obligados de 32 años el mejor momento es el mejor momento tuyo este es el mejor momento yo me siento que este es el mejor momento yo estoy ahora a romper cuarto de este ahora mismo pero cuarto ¿a dónde? por todos lados ¿viste blanca? tú te ves tú sudada ahora mismo y tú estás hablando de cuarto yo me veo sudada porque yo estoy acostado con mi aire prendido a fuerte salado como sudado, tú estás loco mira mi aire ahí a fuerte salado oye que sudado mi fileteña ahí activa 24-7 estamos a tribu ah mira lo tuyo, mira lo que tuve regalarte los tigres de hombre excelente que nos valen 3.500 dólares ¿viste blanca? lo que tú me dices es original original, 3.500 dólares ¿y tú lo que tienes son 10 para el teléfono? ¿eh? ¿tú lo que tienes son 10 para el teléfono? no hay malo, lo que pasa es que los otros son como más para diario esos son como más exclusivos, ¿le llegaste? esos son como más exclusivos ¿y esos que tienen puya? esos son Luis Bustín Luis Bustín, sí, esos son duros y tenía dos Luis Bustín y los otros se me dañaron porque ya tenían mucho tiempo ¿y tú en tu mejor momento? este es mi mejor momento foto porque ahora es que yo estoy ganando más cuarto que en toda mi vida él, Tolibio es un abogado mío, personal pero un fresco y eso parece una goleta de la victoria ¿sabes qué? sí, como que quien te ve a ti y nunca te conoce, él cree que tú estás preso ¿yo? sí, eso parece una goleta de allá de la victoria bueno, Dios te libre el que no me... ¿cómo es? ¿y por qué tú salí de ti preso? ¿porque por la habitación y el hotel y la baño? no, porque es una habitación bonita, porque es lo que tú quieres es una beña bonita, míralo ahí es una beña bonita, mira son muy chiquitos, para tú ser rico, son muy chiquitos no, es que esto es algo como para yo estar tranquilo, ¿le llegaste? yo tengo mi apartamento y un baño que... ¿pero a dónde? nadie ha visto el apartamento todo con mi teléfono ¿eh? su espejo y toda su vaina, diga pero que ese espejo de los chinos, eso es dos mil pesos ese es el mejor me valió mil pesos, ¿porque? ¿y ese qué huevo de sábana, diga? ¿eh? ¿y ese huevo de sábana? no, un huevo de sábana ya que uno tiene no, vea el que, a ver si está comprando un huevo de sábana ¿y eso, man? no, ese es tan sucio, ¿loco? tengo que... no, porque yo tengo un saco de huevo de sábana, ¿no? no, hemos hecho mil en vivo, el mismo huevo de sábana, ¿me entiendes? ya está tan pobre, ¿loco? loco, pero el sujeto me amenazó, fue un tipo allá a mi entrevista, y dijo un par de vaina de él y me tiró, dije que borra la entrevista, y me amenazó y me tiró por íntegra, y le tiró al manager mío, un saco de vaina y yo le dije, loco, yo no puedo borrar esa entrevista porque ese tipo de gato sacó el cuarto para ir a mi programa yo no puedo venir a hacer ese daño y me bloqueó, dije, yo loco, así no el sujeto tiene que ser más bacano, porque él tiene que aguantar presión de la gente y me tiraron miles de gente, loco, que me tiran a mí y yo no miles de gente yo te quiero, mi hermanito, sujeto, yo te quiero y te amo, loco si tú estás viendo el te envío, yo te quiero y te amo por así, ¿no? y te amo denunciadito ¡ASGOOOOOO! ¿Qué rayos es esa cosa? Madres que pedo Tengo miedo ¡Suscríbete!